Vamos a estar trabajando sobre la preparación que venimos trabajando y vamos a seguir insistiendo porque más del 57% acá en los Estados Unidos no se prepara, es uno de los temas enormes y un 30% o un 40% de tu negociación lo puedes llegar a garantizar el éxito o por lo menos el éxito de saber que si yo estoy negociando con Raúl y no somos algo bueno, no es conveniente que hagamos el negocio juntos por lo menos Raúl se puede ir contento de que yo no soy la persona y yo me puedo ir contento de que Raúl no es la persona veámoslo desde ese punto de vista, el ganar, ganar siempre se da cuando llegamos al acuerdo pero qué pasa cuando no llegamos al acuerdo, por una buena preparación por una buena preparación yo me di cuenta que no le voy a servir, no voy a cumplir las expectativas y nos preparamos, o sea que hicimos todo, pusimos todo el esfuerzo pero bueno, es mucho mejor no cerrar un negocio, no cerrar un acuerdo que después va a ser un fracaso que no habernos preparado para después cerrar un acuerdo y después darnos cuenta que nos faltaba preparación que estábamos haciendo las cosas mal que no mantuvimos las cosas que nos prometimos y entonces ahí nos vemos en un problema de desarmar las cosas por qué hablamos de prepararnos mejor, por qué tenemos que trabajar en esto tenemos que tener en cuenta que todo tiene que tener un orden tenemos que ver cómo podemos hacer, tenemos una desesperación vemos, nos pasa, no le estamos dedicando el tiempo que realmente necesitamos para obtener ese orden para obtener esa preparación, para darnos cuenta de lo que podemos dar para darnos cuenta de lo que podemos pedir o para lo que podemos recibir como hablamos con Gonzalo sobre el libro de Adam de profesor de la Universidad de Pensilvania tenemos que ver lo que yo puedo dar, lo que puedo recibir y cómo lo veo eso, lo veo con la preparación hay una gran diferencia cuando la persona entra a la mesa y empieza a aprender lo que puede llevarse o lo que puede dar que la otra persona que antes de entrar a la mesa ya sabe esa parte entonces no te ha pasado que estás dedicando un tiempo y lo estás haciendo mal estamos con más tiempo durante la negociación para ver qué es lo que quiere el otro qué es lo que está pasando en vez de dedicar tiempo a generar valor o no es eso lo que queremos no estamos buscando, no estamos yendo a una negociación porque necesitamos buscar valor porque queremos generar sinergia queremos que 2 más 2 sea 5, sea 6, sea 7 porque generemos otras cosas y también hay algo que cuando te das cuenta del poder que tienes en la mesa cuando estás en la mesa o te das cuenta antes de ir a la mesa no es bueno si yo tengo poder, saber que tengo poder si vos tenés poder, saber que vos lo tenés y sabes por qué lo tenés y cómo el poder tuyo juega porque es muy importante y no darte cuenta justamente 2 minutos antes de que termine que la persona te está haciendo te está mostrando poder te está haciendo un juego está tomando ventaja y la única forma de contradecir de trabajar en eso y poder crear valor es analizando tu VATNA acá en el canal nuestro en el canal de YouTube suscríbanse al canal hay muchos, muchos videos sobre el VATNA y cómo trabajar con el VATNA no solo la preparación pero el VATNA te da poder entonces mucha gente dice bueno, ¿cómo puedo obtener más poder? el poder se obtiene justamente con el VATNA se obtiene con la posibilidad de que obtengas mejor y para eso tenemos que prepararnos estamos hablando de lo mismo nosotros siempre estamos hablando de una de las primeras cosas que nuestros clientes siempre están agradecidos si yo no me hubiese dado cuenta de lo que yo realmente valgo no hubiese pedido eso ¿o no? ¿cuántos de ustedes? Carlos, Valeria, Gonzalo, Rocío ¿cuántos de ustedes? Giovanni ¿cuántos de ustedes no se han dado cuenta de lo que realmente valen? en algún momento de su vida y no han ido a pedir no han ido a decir eh, escuchame una cosa ¿cuántas veces nos pasa? y ahí está está ese análisis que hay que hacer y cuando nosotros vamos en la preparación y los trabajos que hacemos más internos en la preparación no solo vemos nuestro VATNA analizamos nuestro VATNA y analizamos el VATNA de la contraparte esa es la buena preparación y el VATNA de la contraparte muchas veces te va a pasar y esto es un secreto muy interesante que quiero que tomen nota de esto porque ustedes tienen que analizar no solo el secreto de ustedes y ese VATNA sino también ¿cuál es el VATNA del otro? ¿y cómo lo puedes debilitar? piensen, pensemos, pensemos en esto no Pablo, eso es agresivo ¿qué? ¿cómo voy a hacer? no, 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 no estoy hablando de hacer nada malo ¿cuántas veces ustedes vieron el VATNA del otro? y ustedes dicen y bueno, pero ¿cómo el mío puede ser mejor que ese si yo no tengo esto? hay veces que puede ser mejor porque debilitas el otro ¿cómo lo debilitas? mejorando el tuyo mejorando tu reacción si vos querés si yo quiero cerrar un acuerdo con Valeria ¿no? pero yo tengo el acuerdo con Rocío pero yo quiero cerrarlo con Valeria ¿y qué me conviene a mí? darme cuenta de lo que ella realmente me está diciendo entonces si yo entiendo el VATNA de ella y que ella se puede ir a hablar con Rocío inmediatamente voy a mejorar mi oferta ¿y cuánta gente? porque no sabe esos pequeños detalles la ve pasar la ve pasar no saben utilizar el VATNA no se saben preparar pierden acuerdos ¿por qué? ¿por qué? porque son inútiles pues son estúpidos no porque no saben cómo prepararse y vamos a ver hoy les voy a mostrar todas las razones más importantes y vamos también a charlar sobre este tema de los beneficios de cual que nos trae para darnos cuenta de que es tiempo de que empecemos a prepararnos más seriamente y que empecemos a estudiar bien y que practiquemos con gente que confiamos con gente que queremos con gente que tenemos esa interacción porque va muy lejos cuando uno logra eso cuando llegas a la mesa de negociación y sabes lo que quieres sabes lo que puedes dar sabes lo que tu contraparte quiere ¿no? lo peor es ¿qué nos pasa? pues no sabemos ¿cómo sabemos? cuando estamos perdidos y voy a decir bueno no yo nunca estoy perdido ¿seguro no estás perdido? ¿seguro? porque mucha gente dice uh bien ¿y ahora? ¿a qué vamos a la mesa de negociación? ¿vamos a escuchar lo que quiere el otro? ¿vamos porque estamos aburridos? ¿vamos a ver qué pasa? ¿cuántas veces? entonces pensemos en eso ¿cuáles son esas dos razones? ¿cuáles son esas dos razones por las cuales la gente no se prepara? no nos preparamos lo suficiente no analizamos no estudiamos eso ¿no? las dos razones son importantísimas y quiero que hoy tomemos nota y veamos esto porque una de las razones es que no vale la pena ¿cuánta gente sin saberlo piensa que lo sabe todo? ¿cuántas veces ustedes han negociado y por lo general negociamos siempre lo mismo y una y otra vez la parte que está la gente que está en la parte comercial y eso negociamos una y otra vez una y otra vez entonces creemos que lo sabemos todo ¿o no? ¿a alguno le ha pasado en el chat? coménteme en el chat ¿te ha pasado que crees que lo sabes todo? yo sé que es difícil pero te digo una cosa a mí me ha pasado y conozco muchos de mis clientes que le ha pasado creemos que ya lo sabemos todo y entonces ahí es donde aflojamos en la preparación y después nos damos cuenta que el otro se vino preparado estudió nos analizó vio esto lo otro y hay exacto subestima subestima la complejidad subestima eso y hay un valor por prepararse entonces la gente que dice no vale la pena pero bueno ¿cuáles son los puntos acá? tenemos que ver que prepararte es una pérdida de tiempo no solo para vos sino para tu contraparte tu contraparte le haces perder tiempo a tu contraparte porque por cada minuto que ustedes se preparen van a ahorrar 7 minutos en la negociación y anótenlo fíjense pruébenlo pruébenlo es decir ¿por qué? y es simple porque cuando vos sabes lo que puedes dar y cuando sabes lo que puedes recibir es mucho más fácil negociar es mucho más fácil prestar atención ¿o no? no es mucho más fácil prestar atención cuando sabes lo que puedes cómo puedes ayudar y cómo no puedes ayudar a alguien ahí tenemos que empezar a trabajar ahí tenemos que darnos cuenta que tenemos que hacer la diferencia tenemos que prepararnos porque vale la pena vale la pena ahorrar ese tiempo pues imagínate si yo te digo de la negociación en vez de que utilices 7 minutos vas a utilizar 2 minutos los otros 5 minutos te los doy para que vos pienses que otra sinergia puedes generar oh me vas a decir oh para que vos pienses que otras que otras posibilidades oportunidades de arreglos hay que otras oportunidades de esto hay entonces uno empieza a pensar en otras cosas y el tiempo está utilizado mejor entonces ahí donde nos damos cuenta por qué hay mejores acuerdos que los acuerdos mediocres que yo hago y duele duele decir pero es la verdad cuando cerramos acuerdos mediocres tenemos que dejar de mentirnos y dejar de decir no hice un acuerdo mediocre porque estos esta gente son unos inútiles ellos no saben esto no tienen esto no bueno podés hablar con ellos ah si es verdad eso o sos boli inútil o sos boli que no se preparó o sos boli que no el que no pone lo mejor en la mesa que no sabe la sinergia que no que no tiene que no hace la conexión que no puso otras cosas que lo hace pensar a los otros y los ayuda a avanzar eso es uno que no vale la pena y es más común de lo que uno cree fundamentalmente si negocias real estate cada vez que vas a negociar real estate te preparas si negocias todos los días la venta de tus productos te preparas si negocias con tu marido o negocias con tu socio todos los días te preparas pregúntense con quien estás negociando con quien estás discutiendo con quien estás trabajando con quien tenés esas discusiones con quien con tu colega de trabajo con tu colega por qué no con las otras gerencias por qué no nos preparamos mejor por qué la pérdida de tiempo no nos aguantamos cuando alguien nos hace esperar 10 minutos porque creemos que es una falta de respeto pero nosotros perdemos en una hora perdemos 20-30 minutos nada más nada menos porque nos creemos lo sabemos todo eso es una parte es una de las razones las grandes razones que hay pero también hay otra hay otra la segunda razón es que no te preparas porque no sabes cómo hacerlo mucha gente se cree que prepararse es sentarse a hablar sentarse a charlar decirle a ver Ovidio mira tengo que negociar a ver ayúdame y empiezo a hablar con Ovidio y Ovidio está mirando el teléfono está mirando su teléfono tiene 10 cosas más importantes que escucharme a mí y yo sí y te preparaste sí estuve discutiendo con un colega así así sí estuve discutiendo discutí todo él no escuchó nada yo no tuve ningún feedback ni siquiera me escuché y bueno y es entonces tenemos que ver tenemos que analizar es mucho más científico mucho más importante tenemos que entender no solo tengo que entender lo que yo quiero sino tengo que empezar a entender el VATNA tengo que empezar a entender cómo es la otra persona la personalidad cómo trabaja tengo que empezar a entender en qué otros lugares ha negociado quiénes son muchas cosas y por qué porque cuando uno quiere ser el mejor qué es lo que tiene que hacer tiene que ser el mejor y hay una gran diferencia en esa preparación hay una gran diferencia y la gente lo ve lo siente lo siente entonces si uno quiere ¿no es cierto? lo crees o no trabajar con los mejores te hace sentir bien y ahí está en lo que tenemos que hacer la gente pone pone esfuerzo para obtener los mejores resultados y tenemos que buscar eso y hay una uno entiende los intereses reales pero cuando uno no se prepara cuando uno no pone el esfuerzo de entender de saber lo que está pasando de ver cuál puede ser el resultado de ver cuál puede ser el fracaso de ver a dónde podemos ahorrar a dónde podemos invertir a dónde podemos tener esto ¿quién tiene la experiencia que nos hace falta? pregúntense eso ¿quién tiene la experiencia que te hace falta para cerrar el acuerdo o para generar esa sinergia que no la tenemos ¿quién la tiene? eso tenemos que ver entonces ahí tenemos que buscar porque te lo digo acá en la filmín es mucho más importante cerrar un acuerdo y prepararse para cerrar el acuerdo en una reunión que no en tres ni siquiera son tres reuniones en tres sentadas en tres porque hay gente que te hace perder el tiempo ¿o no? pero también nosotros cuando trabajamos acá en el Instituto de Negociación nosotros te mostramos cómo indirectamente podés hacer que el otro se prepare para que vaya a la mesa me decís ¿cómo? a ver para Pablo a ver explícame ¿cómo? ¿cómo? que vos vas a la casa del otro para la oficina del otro y le decís a ver a ver vamos ¿te preparo yo? no pero hay formas hay formas y hay secretos de hacer que el otro se prepare para tu negociación y que el otro elija lo que vos querés en base a lo que vos podés ofrecer todo eso ¿cómo viene? todo viene a través justamente de la preparación de entender hacia dónde vamos entender lo que queremos por eso si quieres evitar fracasos si quieres y estás buscando mejorar tus resultados si quieres ahorrar tu tiempo pero en gran en gran proporción vimos de 1 a 7 ¿no? un minuto de inversión ahorra 7 minutos te quiero decir que estás en el lugar correcto vamos a estar discutiendo las cosas que hacen falta para ser un mejor negociador para obtener mejores resultados y permítame que les muestre esta película Kevin Kortner 13 días yo creo que es espectacular ustedes se acuerdan en 1962 cuando ese avión voló por por arriba de Cuba y sacó fotos de que había armamento atómico misiles atómicos en Cuba que enseguida desató un conflicto nuclear de una dimensión internacional desde el punto de vista de que Estados Unidos quería atacar quería desmantelar Cuba antes que se armen Estados Unidos ponía presión el ejército de Estados Unidos decía señor presidente Kennedy usted no entiende si nosotros no entramos ya a Cuba y desmantelamos todo ellos los van a poner en los van a terminar de armar a los misiles tenemos que entrar ya mismo ya mismo tenemos que entrar antes que ellos armen que pongan los misiles que están las cabezas de misiles están atacando están en el Caribe están atacando hacia los Estados Unidos pero Kennedy fue mucho más inteligente que eso se preparó y empezó a entender cómo es el tema por qué por qué Rusia va a disparar primero para para morir segundo porque todos sabemos que Estados Unidos tenía todos misiles en Turquía o sea al momento en que al momento en que los misiles atacan a los Estados Unidos ustedes unidos no tienen que ir a Turquía sino aprieten un botón desde acá de Estados Unidos y Moscú volaba también o sea que que eso requiere requiere entender bien qué es lo que está pasando qué es lo que nos están diciendo qué es lo que están pidiendo ese tipo de análisis quiero que ustedes lo conozcan en los cursos nuestros nosotros lo estamos dando estamos analizando porque nos hace falta ver y fundamentalmente cuando uno ve una historia donde uno empieza a darse cuenta qué ignorantes que somos cuando no nos contamos a nosotros cuál es la historia que realmente está pasando cuántas veces faltaste y no te diste cuenta de una negociación porque no te contaste no te explicaste la verdadera historia que todo empieza con entender los distintos puntos que hay en la negociación este es una de las hojas que nosotros usamos y que creo que ya todos ustedes la tienen que usamos como una herramienta más como una herramienta común de la preparación pero uno dice pero claro eso es una herramienta simple para que no caigas en un pozo sin fondo que nunca vas a salir ¿por qué? porque no entendés lo que está pasando porque como el ejército de los Estados Unidos presionaba a Kennedy para que ataque para que ataque gracias a Dios él se tomó el tiempo tengo yo fotocopias de 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 una de una hoja amarilla donde él hizo hizo anotaciones durante este tiempo y la y una carta que él manda en octubre la fotocopia del original una carta que él le manda en octubre para decir nos sentemos a discutir nos sentemos a charlar esto es importante todo esto tenemos que verlo ¿para qué? para darnos cuenta de que si estás negociando con tu socio si estás negociando con tu señora con tu novio con tu novia si estás negociando con un cliente si estás negociando con un proveedor que te está dando dolores de cabeza si estás negociando con con un vecino que no está siendo sincero entonces empezá a pensar como estas cosas porque acórdate Kennedy los rusos no le estaban diciendo la verdad o no estaban armándose fue un accidente el avión se desvió cuando se desvía el avión accidentalmente toma fotos de eso y accidentalmente descubren eso entonces no caigamos en ese pozo no caigamos en un pozo sin fondo veamos entendamos cómo trabajar con esto porque porque lo dijo Benjamín Franklin si no te preparas ¿qué es lo que haces? te estás preparando para fallar y prepararse para fallar fallar no tiene nada de malo sabemos que la persona que escribió el libro de Harry Potter falló 12 veces hasta que por fin le aceptaron el manuscrito y ahí fue cuando ella se convirtió es creo que una de las primeras autoras que es billonaria sabemos que el jugador de fútbol no el jugador de 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 también en en high school en el colegio secundario le dijeron que no Jordan Michael Jordan le dijeron que no no dice dedicarte a otra cosa bueno no sos bueno para el básquet y él fue y les demostró o sea que una cosa es cuando yo fallo porque me estoy preparando y voy a seguir preparándome y voy a seguir pero yo sé estoy estoy en el ritmo estoy en esto otra cosa es cuando fallas fallas porque porque no te interesa nada porque no te estás preparando porque no entendés a dónde estás y vos imagínate si la persona esta que le que la la autora de Harry Potter que le la editoria les le rechazaron el libro doce veces yo creo que algo ella sabía o no seamos sinceros algo ella sabía si bien o Jordan Michael Jordan uno de los de los atletas mejor pagos del mundo durante la historia no algo él sabía pero él se preparaba entonces está ahí en donde nosotros tenemos que ver tenemos que acordarnos que no prepararnos es prepararnos para fallar y no tiene nada de malo fallar pero si tiene algo de malo no prepararnos o no no estamos de acuerdo alguien no está de acuerdo exacto la credibilidad Patricio nos dice la credibilidad este es verdad vernos como mentirosos por eso yo quiero mostrarles hoy una fórmula la fórmula que nosotros usamos y que trabajamos acá en el instituto de negociación y como muchos de ustedes estuvieron y vieron cuando hicimos un mini análisis de esta película o no como Walt Disney después de 20 años de estar persiguiendo a la señora Travis para cerrar los 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 derechos de Mary Poppies después de 20 años Walt Disney siguiendo y preparándose después de 20 años él lo cierra y como lo cierra él se da cuenta de que para él era una promesa que él le había hecho a sus hijas pero para Mary Poppies para la señora Travis estábamos hablando del padre y a quien no le toca cuando te cuando te hablan de tu padre o especialmente cuando alguien accidentalmente pone en ridículo a alguien de tu familia entonces y una vez más lo vemos lo analizamos estamos hablando de 1961 vemos analizamos nos damos cuenta cómo la historia nos puede enseñar cómo eso podemos aprender y cómo en grupo nosotros podemos ver más y podemos ver las cosas que debemos hacer y cómo las debemos hacer porque esta gente nos lo demuestra y lo hemos visto una y otra vez ahí Tom Hanks es Walt Disney para el que no vea la película es una película que ya mismo terminamos acá y pónganse a verla y los invito a que vengan al curso nuestro que les comenté al principio que les iba que les iba a decir sobre el curso que hemos abierto ahora de preparación cómo prepararnos cómo trabajar en esto que es uno de los grandes problemas y también hacer networking hacer networking con gente como ustedes gente como vos y gente que quiere mejorar ¿no? como por ejemplo tenemos a Carlos a Juan Carlos Mejía abogado espectacular fue una persona que todavía trabajamos con Juan excelente o cientos muchos de ustedes han visto todos los comentarios que tenemos en distintas partes en distintas partes de los medios y gente que ha trabajado con nosotros y sabe quiénes somos pero se los digo yo creo que la reputación de cada uno de ustedes es lo más importante que cada uno de ustedes tiene mi abuelo siempre me decía lo más importante que tenés es tu apellido eso es la reputación entonces pensemos vas a hacer vas a generar una reputación de débil vas a hacer una reputación de que no te sabes preparar vas a hacer una reputación de que no de que no entendés el tema o vas a empezar a trabajar en cómo ser la persona de referencia en una mesa cómo ser el negociador que la gente quiere detenerte de tu lado cuántas veces has estado en esa en esa donde donde hay gente que vos sabés uy no no ese se pone mal grita insulta esto el otro dejarlo que vaya para el otro lado cuando juegas al fútbol cuando que cada uno elige bueno vos elegís uno yo elijo otro y si te toca a vos elegir a una persona así ¿por qué? porque no saben prepararse no saben prepararse para manejar sus emociones no saben manejar las emociones de los otros no saben cómo persuadir para que el otro escuchemos bien el otro diga lo que vos querés y es importante porque eso es una de las claves una de las claves de saber prepararse empezar a trabajar ahí empezar a entender cómo yo puedo no solo captar los intereses de la otra parte captar la necesidad y captar el problema porque estoy buscando cuál es ese dolor que ellos tienen y ahí en esa negociación que no existe nada espontáneo pero yo puedo empezar a entender y puedo ver cómo trabajar cómo hacer de lo que el otro quiere escuchar quiere sabe yo estoy y me di cuenta pero no para manipular al contrario para ayudarlo que él sepa que estoy de su lado que estamos trabajando juntos eso te da la preparación si no estamos como desesperados desesperados sabiendo bueno bueno pero yo quiero esto porque yo lo otro pero cuando uno se prepara uno tiene esa magia de saber y entender hacia dónde uno va lo que quiere lo que tiene y cómo vamos a ir dándolo busca busca entender busca conocer no solo los intereses sino la necesidad el dolor el problema otro otro cliente nuestro que ustedes lo ven acá él aparece siempre acá el doctor Julio Boguet aparece siempre en 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 los masterclass y hemos trabajado y seguimos trabajando desde que no sé cuánto ya ahora se acaba de comprar una clínica así que está un poco está un poco ocupado pero la negociación de la clínica fue dura este lo que le dio a él el cash flow para comprar esa clínica fue el secreto de entender más a sus clientes de establecer esa confianza mejor entonces ustedes vieron que mucha gente lo primero que hace cuando están trabajando es pensar bueno yo tengo que cambiar de profesión tengo que cambiar o si yo estuviese haciendo tal otro si yo estuviese elegido ser banquero si yo hubiese elegido ser este esto si hubiese elegido y empezamos a pensar lo que hubiese pasado en vez de darnos cuenta creo que tengo el frente mío acá tiene un excelente ejemplo excelente ejemplo de una persona que este conquistó lo que quieras y se y se abre camino él solo es médico pero es un lince negociando entendiendo eso y por qué porque llega a entender a su cliente y de ahí entonces hay hay pasos hay pasos que nosotros acá te los podemos enseñar que te podemos ayudar a cada uno de ustedes que esté interesado podemos ayudarle a trabajar en cómo prepararse porque es una mejora continua no es nada que lo vemos ahora y estamos no 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 hay que hay que hacer casos prácticos hay que hay que tratar hay que ver hay que ver hay que analizarlo no hay que entender por ejemplo los beneficios de prepararse con teniendo paso a paso la estrategia teniendo un método probado porque muchas veces nos preparamos sin un método probado nos preparamos con intuición que es buena pero para qué usar la intuición cuando tenemos forma cuando tenemos por ejemplo esa herramienta de las 10 preguntas cuando podemos construir una estrategia que es ganadora cuando podemos saber cómo saltar cómo lograr esa venta cómo lograr ese acuerdo y cómo voy a identificar lo que quiero como yo puedo agarrar y ver bueno si yo quiero escalar mi negociación qué es lo que es posible cómo descifro ese banner todos esos puntos todos sabemos los sabemos los trabajamos y tengo qué hago con el acuerdo negociado tengo alguna alternativa fuera de la mesa que satisfaga mis intereses y que sea real que sea concreto que sea ejecutable que uno esté pensando cuál de esas puertas es gente para los que no me conocen soy Pablo Linzuan experto en negociación hace más de 26 años que me dedico a esto soy el fundador del instituto de negociación aquí en Pittsburgh tengo el libro nunca temas negociar estudié en la universidad este católica de Córdoba en Argentina de ahí me fui a la universidad de Manchester en Inglaterra y de ahí estuve acá en universidad de Harvard más importante que el tema de dónde estudié creo que son los clientes participaron en más de 10.000 negociaciones he ganado para mis clientes o los he ayudado a ganar más de 500 millones de dólares y todavía sigo y soy consultor y coach de ejecutivos altos ejecutivos de multinacionales de gobiernos empresas como Google con Google es a través de la universidad de de Pensilvania Bimbo Heinz etcétera etcétera pero bueno yo creo que una de las partes que no nos damos cuenta cuando entramos a una negociación es que cuál es tu estilo cuál es tu estilo de negociación y no es algo que yo diga no bueno todos todos acá bueno si estamos todos todos vamos a tener un estilo cooperativo todos si estamos acá vamos a tener un estilo es mentira si escuchás a alguien que te dice eso corre huí huí si dicen mirá yo te voy a dar 10 videos y estos 10 videos te van a hacer mejor huí huí corre corre porque te están mintiendo te están robando tenés que entender a la persona tenés que ver los valores de la persona tenés que ver cómo la persona se siente cómoda tenés que ver cómo esa persona maneja conversaciones difíciles maneja conflictos qué tácticas utiliza cómo ve el ganar ganar si le interesa el ganar ganar o no cuántas veces no te interesa el ganar ganar y por qué si no te interesa el ganar ganar tienes que tienes que seguirlo si no me interesa si yo estoy trabajando con Luis Moreno y no tengo interés porque no no veo no me veo yo trabajando en Buenos Aires estoy tengo otra oportunidad de trabajar no lo sé aquí en New York me queda mucho más cerca Buenos Aires son 10 horas de avión Nueva York es una hora de avión entonces no hay un ganar ganar él puede tener una excelente oportunidad pero no es mi oportunidad o no que es la capacidad de ajustar estrategias escenarios la comprensión cómo comprendes cómo trabajas en esa preparación para entender acá está la mesa de negociación veamos descubramos ese estilo esos conflictos la conversación es difícil cómo las llevamos esas técnicas de crear valores y ganar ganar esto tenemos que ver cómo llegamos acá en el instituto de negociación a ver a discutir todo eso y justamente a través de casos prácticos casos prácticos también no solo videos tutoriales pero ustedes ven los casos prácticos analizando otros videos analizando grandes negociaciones que te dan el poder de que de armar tus propias herramientas gente armen sus propias herramientas dejen de que el sistema de educación cambió y todos sabemos que el sistema de educación la única gente que se educa es la gente que como ustedes le pone esfuerzo busca analiza cuestiona los otros el sistema de educación en el que hemos vivido es un sistema de educación en que lo que genera es muy buenos empleados y muy buena gente que no discute que no que lo único que tiene que hacer es ejecutar lo que le dice porque detrás hay un gobierno o detrás hay alguien y está eso está cambiando y hoy en día lo sabemos por eso es que está tan de moda porque sirve el coaching coaching uno a uno el coaching grupal las clases en vivo como las tenemos ahora como las discutimos como podemos analizar como podemos ver como puedo leer y podemos intercambiar ideas y todo eso lo hacemos uno a uno ahora quería simplificar la importancia que tiene y cuáles son las mejores herramientas cuáles son los mejores puntos la clase pasada el martes pasado les comenté que estamos preparando un curso magistral de preparación déjenme que les muestre el curso magistral de preparación tiene videos tutoriales tiene un valor básico de casi 1500 dólares 1459 los videos tutoriales son 300 dólares el material teórico 180 dólares las clases grupales de discusión tienen un valor de 500 dólares eso es lo que todas estas clases hemos estado el coaching uno a uno estas clases el coaching uno a uno tiene un valor de 499 dólares todo eso te da un valor de 1459 pero hoy ahora estamos trabajando en esto lo estamos lanzando a este curso magistral y lo hemos lanzado aquí en YouTube muchos de ustedes ya lo han visto aquí en YouTube que es va a tener un valor de 149 dólares ¿y por qué estamos buscando? estamos buscando justamente gente que quiera aprender de los mejores que quiera aprender de cómo entender y cómo discutir estamos buscando gente que no que no venga acá únicamente porque no tengo nada que hacer y es gratis estamos buscando gente totalmente comprometida que cada uno que cuando veas al de al lado es porque el de al lado necesita y quiere mejorar y vas a hacer preguntas y si no cuando hagamos el análisis del abogado del diablo nos vamos a dar cuenta o no es muy buena película y hay hay mucho que aprender de un negociador y cómo negociar cómo trabajar en momentos difíciles por eso para únicamente para la gente nuestra para la comunidad nuestra la gente que nos sigue tenemos una oferta espectacular un 75% de descuento y esto y esto saben por qué lo traemos y lo queremos dar porque muchos de ustedes saben que cuando a nosotros nos dan nos dicen corta un árbol que es lo que hacemos enseguida que hacemos enseguida enseguida empezamos a achar o no cuando dicen corta el árbol empezamos a achar pero cuando te dicen corta ese árbol es el momento de hacer qué empezar a achar Abraham Lincoln nos enseñó que él dice dame seis horas para cortar un árbol y pasaré las primeras cuatro horas afilando el hacha entonces el tiempo es la pregunta es cuando es el momento apropiado para cada uno de nosotros que afilemos el hacha antes de ir al bosque o lo afilemos cuando estamos en el bosque lo hagamos ahora lo hagamos ahora porque lo peor que nos pasa y lo las peores consecuencias es Pablo necesito que me ayudes porque qué pasa no estoy con este problema esta semana la semana que viene no hay tiempo tenemos esto no 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 pero qué pasa es que esto sí sí yo puedo entender que es todo muy importante pero perder cuidado que toda la gente que lo hace con tiempo es la gente que sabe y gana no cometan el error de empezar a pegarle al árbol por seis horas sin poderlo cortar porque no tuvieron el tiempo la certeza de agarrar ahora justamente ahora quería lanzarlo estamos dándolo acá lo dimos el viernes pasado lo hablé ya entró un montón de gente vamos a hacer esta semana vamos a ver no sabemos bien bien pero hoy en día por solo 37 dólares van a estar en el grupo con nosotros déjenme que les explique bien cómo es porque tenés que poner un código cuidado si vos vas a la página 149 dólares tenés que poner un código el código es Pablo Pablo 2022 pusimos un poco fácil pone Pablo el nombre mío espero que te acuerdes Pablo va a ser tu tu coach 2022 el año Pablo 2022 cómo haces dónde lo pones y para por las dudas está solamente explicado acá lo pones cuando entras a la página pones el código Pablo 2022 y pones aplicar si te olvidas el código está acá acuérdate en la página que la página la va a poner Camila podemos poner la página les digo entren ya mismo entren ya vamos a armar un grupo espectacular se está armando un grupo espectacular de ahí qué es lo que pasa cuando entras ahí te da esto te sale ahí te sale 112 dólares de descuento para la gente nos dice cuánto dura el curso nosotros te vamos a garantizar que vas a ser una de las mejores personas en prepararte en toda negociación no te vamos a poner tiempo pero yo calculo que cuatro cinco semanas máximo va a ser porque esto es una parte de lo que es negociación una parte entonces vale la pena que inviertas no estás invirtiendo ni siquiera un café a la semana o sea que si no podés esto esto no es para vos el que no puede esto no es para él pero si lo hemos bajado para armar un grupo espectacular un grupo ninja un grupo que quiera discutir que quiera ver que quiera cosas pero también que tenga que tenga materia gris ¿no? porque ¿a quién le gusta estar en un grupo intelectual sin que haya materia gris? no, nadie imagínense imagínense que estemos en un grupo para discutir cosas pero nadie sabe de lo que estamos hablando sería como una gran pérdida de tiempo por eso si esto es para vos ya entra porque lo vamos a sacar estamos buscando ya entra te repito de 1459 ahora en este momento está en 37 dólares 37 dólares van a ser varias semanas vamos a trabajar juntos vamos a estar vamos a hacer reuniones va a haber interacción entre ellos va a haber una a través de un whatsapp a través de de zoom zoom privado ¿no? no tiene nada que ver con los masterclass es un grupo que se hace aparte pero te garantizo que vale la pena entras ya hay una persona que me decía hoy no ya vio la mitad de los videos lo felicito tener los videos tener el material tener el capítulo de mi libro en preparación pero no solo prepararte en estas preguntas si no tienes que tener prepararte psicológicamente hay muchas cosas que nos vamos a preparar y vamos a discutir y vamos a ver estamos buscando gente como vos que nos ayude a nosotros a crecer que nos ayude a nosotros que venga con esas que venga con esas distintas perspectivas perspectivas del gobierno perspectivas políticas perspectivas de empresa perspectivas de una empresa pequeña perspectiva de una empresa grande perspectiva de un departamento distintas perspectivas como me acuerdo una de las negociaciones con una persona en bimbo donde cuando empezó la negociación lo único que esta persona quería era eh está esta posición yo le quiero esta posición y lo único que quería yo le digo pero pero y el dinero y esto y lo otro y lo otro hay un montón de otras cosas no lo había pensado o no ¿cuántas veces? estamos hablando de una persona extremadamente bien pero la ambición por ahí nos ciega hay cosas que nos hacen que tener otra perspectiva nos ayuda uno de los mejores clientes nuestros en este momento es una empresa que cuando este ejecutivo le pusieron una oferta era para entrar como este director de operaciones hoy en día es el CEO y fue creciendo fue creciendo una persona que ¿saben por qué yo lo cuento? porque realmente cuando hablo de esta persona me me emociona cuando esta persona este me contrató esta persona ni siquiera él tenía el dinero para contratarme la persona que me pagó a mí para que yo lo ayude a él fue su señora tres hijos la señora me pagó a mí la señora tiene una posición de docente ella me pagó a mí los honorarios para que lo ayude al marido a negociar esa posición donde la negociación no solo fue como esta empresa no tenía todo el dinero negociamos también parte de 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 equity en parte de de acciones forma de pago lo logra la empresa anda bien hace un resultado extraordinario de ahí la empresa sale busca dinero las acciones de él en un año se fueron a 500 mil dólares en dos años y medio ella fue el CEO o sea hay un montón de cosas que suceden y no suceden cuando sabemos negociar cuando sabemos buscar y sabemos valorar lo que nosotros hacemos y lo que nosotros queremos y la ambición que tenemos acuérdense entran acá es muy fácil la página linswine.com prepararse es muy fácil entren ya porque en cuanto la bajamos la bajamos no me escriban en el chat no Pablo cuando la bajamos y esto es para todos para lobistas tenemos lobistas como Jorge esto es para todo tipo de gente que necesita porque mirá lo que dice la larga experiencia en estos temas es como les digo ustedes se creen ustedes piensen si sos una persona que estás viviendo y sos la persona que que lleva a los chicos al colegio los trae los lleva y tu señora es la que la que paga de que ¿por qué? porque tu trabajo no él les tenía pero no 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 entonces imagínense la parte trabajar con él para realmente ver lo que no solo lo que él puede hacer sino lo que se merece y por qué se lo merece y cómo decirlo pero más difícil cómo pedirlo ahí fue ahí fue donde empezamos a hacer la diferencia y todos lo podemos hacer todos tenemos que ver como hispanos como latinos tenemos que aprender a trabajar tenemos que aprender a cómo cómo hacer porque lo digo lo veo a diario hoy lo veía con una una persona que estamos ayudando una persona de Brasil todavía no puedo contar ese ese caso pero interesantísimo interesantísimo cómo trabajamos cómo qué qué es lo que vamos a hacer en este curso en estas cuatro semanas cinco semanas este le damos acceso para que para 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 que para que estén porque la garantía nuestra es que 100% garantía que vas a aprender a prepararte ese 100% y espero que tengas algún caso si no vamos a inventar vamos a trabajar en algún caso esto es algo que lo aprendí de Willen Uri profesor de la Universidad de Harvard trabaja en un caso pensemos en un caso tuyo porque en cuanto vos veas y cuando vos tengas skin en the game cuando tengas la piel en el juego es cuando te vas a empezar a dar cuenta lo que realmente querés y lo que realmente se merece tu familia tu empresa tu comunidad tu país cómo vamos a trabajar en esto vamos primero vamos a determinar cuáles son esas herramientas pero no sólo la herramienta que vos viste que la tienen todos no hay algo detrás que es únicamente para la gente que está con nosotros obviamente obviamente la gente que nos ayuda que nos ayuda y que contribuye hay herramientas muy poderosas que te van a ayudar que te van a hacer vamos a ver la simulación de casos prácticos vamos a ver cómo obtener el feedback pero la gente por ahí se cree que el feedback mío es lo único que vale no te puedo dar no tengo ni idea cuando escuche el feedback de otros compañeros por eso lo hacemos en grupo se murió el tema del uno al uno que voy a hablar con vos voy a trabajar con vos sí voy a trabajar en tu estilo vamos a hacer una entrevista ya están haciendo muchas personas ya están contestando el cuestionario para hacer para entender un poquito y ver el estilo de cada uno porque uno tiene que mejorar el estilo no eliminarlo y no cambiarlo uno tiene que mejorar lo que uno sabe y ver a dónde trabajamos dónde trabajo mejor en base a eso mejor no vamos a cambiar para qué vas a cambiar no hay que no hay que cambiar lo que no está roto pero vamos a mejorar y vamos a ver las tácticas herramientas casos prácticos cosas como les contaba de las películas de los 13 días ¿no es cierto? el abogado el diablo cosas que nos dan videos tutoriales que te van a gustar pero también videos y películas que te van a ayudar a que ese coaching grupal a que esas clases en vivo sean mucho más fácil porque es el compromiso nuestro no es sólo que aprendas sino que te guste aprender y que trabajemos en eso por eso estamos totalmente estos bonus totalmente gratis que están acá yo tengo las películas en inglés por eso las hemos puesto en inglés pero después las vamos a poner cuando cuando hagamos el trabajo vamos a discutir todo en castellano quédense tranquilos y acuérdense vamos a ver herramientas como estas y a todas las personas le vamos a dar un certificado le vamos a dar un certificado de finalización porque vamos a hacer todos los años esto queremos lanzar todos los años para que la gente la preparación es un tema clave un tema delicado y es un tema que queremos empezar a trabajarlo y no sólo dar un certificado sino a los mejores vamos a tener una entrevista uno a uno y cómo lo hacen ellos cuál es la diferencia que ellos generan y cómo lo generan sí es verdad voy a decir cómo sí esa es la cara que tenemos que tener todos 37 dólares ustedes me han escuchado así que si alguien tiene algún problema de garantía el 100% 100% de oro todo nunca tuvimos un caso tuve un caso no sé si ustedes saben tuve un caso de una persona en México que pidió cuotas y bueno viste somos negociadores bueno sí era mucho más dinero estamos hablando de 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 arriba de los 2000 dólares este y y hubo una cuota que no la pagó me lo dice la contadora bueno qué sé yo viste no no y esa persona volvió y nos pagó pero volvió al año o sea que este si por algún motivo pero pero por algún motivo vos decís no Pablo acá no me has enseñado lo suficiente no me has enseñado lo que realmente tiene que aprender eso aquí está listo garantía 100% lo único que tienes que hacer es entrar a esta página y poner este código como lo hizo gente como Antonio Suárez no esta persona los ejercicios compartidos el proceso no nos olvidemos el proceso el proceso es lo que vamos a trabajar en ese proceso y vamos a a a para qué para tener los beneficios de la preparación para como decíamos por cada minuto vamos a ahorrar siete minutos vamos a identificar claramente lo que quiere el otro vamos a ver cómo trabajar con la contraparte para lograr los objetivos del otro pero que él elija lo que nosotros queremos por eso entra ya mismo acá linsuain.com prepararse prepararse entrar prepararse ¿no? y baja ya mismo entra y nos vemos en el próximo video en el video de acá de hay todos unos videos toda una serie de videos que que estamos poniendo y vamos a tener las clases por Zoom la próxima semana y la otra son clases donde vamos a hacer todos los análisis de los estilos de negociación individuales de cada una de las personas una vez que cierra cierra así que está acá entra ya mismo y prepararse gente tenemos que prepararnos para todas nuestras negociaciones hoy estamos buscando gente que esté con eso y gente como te digo este que quieran estar arriba del del promedio gente que que todos tenemos que tener yo estoy invertido Camila está invertido Tomás está invertido Bayo está invertido Martín está invertido estamos todos invertidos en esto estamos todos trabajando para darte una experiencia espectacular ya lo vas a ver y vamos a trabajar vamos a trabajar tenemos los videos de preparación tenemos los videos los powerpoint tenemos las discusiones vamos a hacer los grupos estamos buscando gente que esté invertida no cualquiera no cualquiera en este sentido a lo mejor no es tu tiempo a lo mejor tu tiempo es para cuando entras a la jungla cuando estás en el medio de la jungla quieres aprender como hay gente que no sabe que tiene rueda de auxilio y se da cuenta que necesita elevar el auto cuando está en el medio de la ruta a 60 grados de temperatura o no entonces ahí si es difícil aprender entonces tenemos un excelente equipo que está por detrás y estamos apoyando y queremos hacer este grupo elite de preparación que vamos a empezar todos a trabajar uno a uno el mastercard no cambia todo esto no cambia pero si hay algo extra que va a llevar una hora a la semana una hora dos horas y por eso mismo le estamos dando va a tener acceso a la plataforma nuestra la plataforma nuestra es espectacular la mejor plataforma en Estados Unidos para coaches y gente que educa online es la que tenemos nosotros callado ustedes van a dar cuenta no va a tener problema del código no va a tener problema de nada así que lo invitamos ya mismo bajen está acá la hoja los invitamos porque lo que quiero hacer es hoy es martes me gustaría mañana pasarte un link por whatsapp te voy a pasar un link en cuanto te suscribas envíame un email envíanos un email a nosotros mandame con tu teléfono pone el país y pone tu teléfono pone todo como lo haces en whatsapp espero que mañana o esta noche te puede estar pasando el link para analizar tu estilo de negociación que es una parte es un punto de partida que empecé a pensar en cuál es tu estilo voy a decir pero como mi estilo el estilo de cómo trabajas con los conflictos eso es lo que vamos a ver vamos a ver cómo cómo interactuas con conflictos cómo te sentís más cómodo o más cómoda trabajando desde ahí es donde empezamos a analizar empezamos a trabajar y cada uno trabaja hay gente por ejemplo mi señora escucha una discusión y se pone mal no le gusta eso quiere todo quiere todo y hay otra gente como muchos de ustedes como Juan 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 Lozada ha estado en trabajos internacionales en negociaciones internacionales toda su vida o Juan no lo asusta a nadie en una negociación o no Juan hay gente distinta en eso entonces te invito a que trabajemos a que esta semana hasta el día viernes hasta el día hasta el día esta semana y la semana que viene que trabajemos que veamos tu estilo de profesionalidad veamos los videos empecemos a trabajar para tener estas reuniones y poder discutirlo bien bien en cómo podemos generar así que Oscar te veo allá adentro no te lo pierdas Oscar María Juan Pablo Tito Carlos Juan nos estamos viendo nos vemos en el curso de preparación y la semana que viene vamos a seguir otro tema con el próximo libro con la continuación del libro de el poder cómo cómo es el poder en la negociación gente Carlos un fuerte 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 abrazo a todos Tito nos vemos Oscar te veo en el curso Oscar así seguimos Oscar trabajó con nosotros varios años así que espero verte Oscar Carlos nos vamos a divertir no es nada no te estoy pidiendo como antes 37 para el equipo estamos buscando la gente de este grupo para trabajar juntos un fuerte abrazo a todos gente un fuerte abrazo acuérdense la preparación es clave no cometamos el error de no prepararnos hasta luego chao gracias adiós